Tu sabes lo que es una estrella dorada Una estrella dorada es aquello que perseguimos incansablemente Porque creemos que va a darle significado a nuestras vidas Va a satisfacernos, llenarnos de algún modo Todos tienen su estrella dorada ¿Cuál es la tuya? Por su estrella caminan bajo el sol todo el día Reconectando y llevando el dinero a la misma esquina Sentir lo que sintieron aquella vez primera Desengaño y esa mentira solo quedan quimeras Otros creen que es una estrella dorada en la rueda del trabajo Y gastan todo su sueldo para conquistar su orgullo Creen que de su soledad ella puede curarlos Y no saben que su vacío es más grande que el tuyo Mi estrella es Cristo Estrella de la mañana Dime cómo te conquisto Y ganó tu mirada Mi estrella es Cristo Te buscaré en las mañas Yo te regalo mi tiempo Y mi corazón Otros creen que la respuesta es éxito y dinero Y para conseguir su estrella tiene mil estrategias Expectativas que no se acaban una vez se alcanzan Millonarios que toda su vida es una pura miseria Otros creen que su estrella dorada es aquel poeta Y envueltos en sus canciones dan por sabias sus letras Al concierto vas y cantas, gritas y te desmayas Pero el que no le teme a Dios No sabe nada, de nada, de nada Mi estrella es Cristo Estrella de la mañana Dime cómo te conquisto Y ganó tu mirada Mi estrella es Cristo Te buscaré en las mañas Yo te regalo mi tiempo Y mi corazón Oye Yo no sé cuál será tu estrella dorada Pero si no es Cristo, ese uso no vale nada Yo sé que hay cosas que le tenemos amor Pero en el primer lugar no hay espacio para dos Dicen que para lo que uno quiere siempre tiempo tiene Y lo que uno quiere lo sigue como un demente So, no me conteste Piénsalo en tu mente Tu tiempo en que tú lo inviertes Estrella de la mañana Yo te adoro mi Cristo Después de ti no hay nada Mi estrella es Cristo Estrella de la mañana Yo te regalo mi tiempo Y mi corazón No hay más nada después de Cristo